Señores, ¿cómo están? Para hablar un poco de UFC se viene la pelea por el campeonato de peso completo entre Silk Game y John Jones Se acaba de informar por parte de Danny White que esta pelea se va a dar en el mes de marzo Es bien importante mencionar que Francis Ngannou quedó totalmente fuera de la UFC por iniciativa propia decidió ya no renovar su contrato con la UFC Se dice que Francis Ngannou se puede ir al boxeo por ahí está buscando una pelea con Tyson Fury para una pelea de exhibición bajo ciertas modalidades pero difícilmente y siendo sinceros Francis Ngannou no es un boxeador por lo cual yo creo que podría ser su debut y despedida dependiendo de cómo terminara la situación y si termina con un knockout bastante contundente yo creo que sería su debut y despedida en el mundo del boxeo pero pues bueno habría que ver cómo termina esa situación para Francis Ngannou con el tema de John Jones y Silk Game es bien importante mencionar y siendo claros Silk Game es uno de los mejores strikers sino que el mejor striker que hay en el peso pesado lo demostró básicamente en su pelea contra Francis Ngannou Ngannou tuvo que hacer gala de su lucha para poder llevarse a la pelea en este caso John Jones va a hacer su debut en los pesos pesados con lo cual veremos que tanto le cuesta de trabajo poder amoldarse al tipo de pegada y a los movimientos porque pues yo creo que el peleador que va a salir más pesado o con más peso va a ser John Jones por lo cual la movilidad de Silk Game va a ser bastante importante es un luchador, un peleador que tiene muy buen manejo de piernas que tiene muy buen desempeño en el ring que tiene buen striking cero grappling yo creo que ahí es la ventaja que puede tener John Jones si John Jones lleva la pelea al piso yo creo que se va a llevar la pelea hasta por sometimiento pero si busca hacer la pelea de pie yo creo que la ventaja y la pelea se la podría llevar Sidney veremos en el mes de marzo que es lo que sucede pero por lo mientras Francis Nganu deja vacante el título mundial del peso completo de la UFC y se hace efectiva esta pelea para el mes de marzo entre John Jones y Silk Game vamos a ver que es lo que pasa hagan sus apuestas desde ahorita en Las Vegas ya salieron ya se empezaron a correr las apuestas inicialmente sale un poco más adelante Silk Game con el 52% contra el 48% de probabilidades para los expertos en Las Vegas pero vamos a ver como va evolucionando esto al final y al cabo John Jones nunca ha perdido y siempre ha sabido sobreponerse a todo el tipo de peleadoras que ha enfrentado así que vamos a ver la experiencia está por el lado de John Jones claro en otro peso diferente pero hay que recordar que esa experiencia precisamente lo puede sacar avante en esta lucha porque él ya tiene la experiencia de muchísimas peleas de título mundial cosa que Silk Game no la tiene él solamente tiene la pelea que hizo contra Francis Nganu y que realmente no se vio tan bien como se venía viendo en anteriores peleas pero bueno, así las cosas señores vamos a ver que es lo que sucede vayan haciendo sus apuestas no se olviden de seguir mis canales en las diferentes plataformas en TikTok, en Youtube, en Instagram, en Facebook todos R7 Historiador en el canal de TikTok el día de ayer subimos dividida en tres partes la historia de Michael Schumacher vayan a saberla, está muy buena por ahí estamos haciendo algunos directos en las noches en TikTok vayan a saberlos también en el último por ahí tuvimos cerca de 600 personas en el live los invito por favor a que nos vayan siguiendo es bien importante que nos dejen sus comentarios sean buenos sean malos todo nos ayuda, todo nos sirve para ir mejorando y pues bueno sin nada más señores saludotes nos vemos